Llegamos temprano porque cruzamos por el puente del distribuidor nuevo. Desde que está el distribuidor vial se hace menos tráfico. Antes era un problema pasar por aquí, pero ahora con el distribuidor vial llega más gente. Con la construcción del distribuidor vial Salida a Charo, se han mejorado las condiciones de circulación del tránsito local y se beneficia el desarrollo económico de la región. Somos la familia Pérez y somos michoacanos. Y la mera verdad, en vialidad a Michoacán le está yendo muy bien. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gracias por ver el video.